¡Un, dos, tres! Estoy feliz con mi media naranja, ella es toda mi adicción Es una diosa que solo le faltaba, que la amaran como yo Es tan cariñosa, linda y adorada, porque comprensiva como a esa mujer no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta, y una sabrosura que es la bendición de Dios Soy adicto a su boca, a sus ojos, su pelo, tiene cuerpo de diosa, ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo Que me hace vida a quien soy, de donde vengo, que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor Dios su púbos, su sacramento, que me dice que te amo en todo momento Que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor Desde ese tiempo soñaba con tenerla, y mi Dios me la mandó Hoy que la tengo siempre voy a quererla, soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño, y todo lo bueno lo dejaré para el Creador Y si Dios lo quiere, y me lo permite, hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es como mi grisura, pero quita mis ansias, quita mis aventuras, ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba, que me lleva hasta el cielo Que me hace vida a quien soy, de donde vengo, que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor Son su púbos, su sacramento, que me dice que te amo en todo momento Que su cuerpo me transporta a este paraíso de amor Vámonos, vámonos ¡Ah! ¡Muchas gracias!